Siempre me pasa lo mismo Siempre sufriendo y llorando Por culpa de un mal cariño Yo me la paso penando En las cosas del amor Siempre he sido un perdedor Por eso es que yo le pido Acepte mi petición Porque no inventa condones para el corazón Yo ya no quiero enamorarme Ya no aguanto la decepción Porque no inventa condones para el corazón Así no estaría sufriendo por culpa De mal amor Si me enamoro es terrible Me siento desesperado Se me viene el mundo encima Y me siento lastimado Por eso es que he decidido No enamorarme jamás Tengo una idea loca Tal vez pueda funcionar Tal vez pueda funcionar Porque no inventa condones para el corazón Yo ya no quiero enamorarme Ya no aguanto la decepción Porque no inventa condones para el corazón Así no estaría sufriendo por culpa De mal amor Porque no inventa condones para el corazón Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero enamorarme Ya no aguanto la decepción Porque no inventa condones para el corazón Así no estaría sufriendo por culpa De mal amor Porque no inventa condones para el corazón Así no estaría sufriendo por culpa De mal amor Porque no inventa condones para el corazón Yo ya no quiero enamorarme Ya no aguanto la decepción Yo ya no aguanto la decepción